y la vida, aleluya, y nadie viene al Padre sino van por mí, Jesucristo, aleluya, es la puerta, aleluya. En religión no te puede salvar, salvación viene nomás en el nombre del Señor Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres donde hay salvación, necesitan que arrepentirse en el nombre del Señor Jesucristo y batízanse para el perdón de los pecados, arrepiéntanse de la brujería, arrepiéntanse.